La hija de Jorge Ramos sorprende al publicar un emotivo mensaje para su madrastra Chiqui Delgado en el Día de las Madres. La relación entre Paola Ramos y Chiqui es fuerte y fraterna. Ambas comparten viajes y momentos familiares. La joven reportera expresa su cariño en una foto sonriente. La respuesta de Chiqui llega rápidamente, mostrando su amor hacia Paola.